¡Mumo Carchul! ¡Mi gata! Caminaba con mi amigo por la calle Y encontramos una gata Parecía triste y hacía mal tiempo Oh no, 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 no Le di mi chaqueta y bufanda Y ahora está calentita Llevé la gata a casa y le di leche caliente Qué dulce, dulce gatita La acaricié y ronroneó La, 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 la Era hora de darle un nombre Y ese nombre es Sophie Sophie me sigue a todas partes Compartimos los cuidados Sophie es una gata con un sombrero La, 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 la Amo a Sophie, la protegeré Nunca la dejaré La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la